Ezequielito estoy preocupado. ¿Por qué? Por tu vejez prematura. No tengo vejez prematura. Este fin de semana, ¿qué hiciste? Me quedé en casa leyendo, tranqui. Vejez prematura. Los ancianos no tienen hijos. Es como si algo dentro de ellos deja de funcionar. ¿Entendés lo que te digo? Los hijos no se hacen solos. Necesitas una mamá y un papá. El papá lo tenemos, pero a la mamá no. ¿Me seguís? Hay que tomar medidas. Se acabó la biblioteca. Menos biblioteca, más parque. Pero me gusta. El viernes me cuida la abuela y vos te vas a bailar. Pero es nuestro viernes de películas de Disney. Vas a dedicarle menos tiempo a la escritura y vas a retomar el gimnasio. No es justo. No me hables de lo que es justo o no. Ya no puedo seguir inventando amigos imaginarios. Necesito un hermanito. ¡Ajá! ¡Ajá!